En esta esquina, el señor asesino, y de Catecó, estamos de México, aquí tengo mi carrera, el CIRC, y por el saber de tu lado, 2 minutos en ese 4x4, y... ¿Quieren empezar? ¿Quieren empezar? Básico. Dime qué pasa con la cara para la atracción, pero me veo en esa cara de abominación. Y tú jipi yo, jipi yo, falta flow, no tiene ni siquiera saber a un show. Porque cuando tú llegaste canantes, el amor es el flow, para mí es de los principiantes. Dice que antes era de los de tu banda, dime qué me pasa, y dice tener marihuana, viene de resumido, después de decirlo, estoy con toda mi banda. Traigo la madre para prender el bar, y oye, daddy, te voy a dejar como el after party, voy como en el Ferrari. Dime que soy Mauri, el que te deja más loco que los efectos del brownie. Es una silicona, hay licona, silicona, pierna, ya en los pechos donde brota, ya de puta, ya se va, no razona, quedarás en la lona. Oye, persona, somos tu zorra. Oye, tu zorra correría se perdió, cuando llega esta porra sabe que sacudió. Mira que es el viejo que es esto de las mazmorras, porque mira que se perdió tu voz sobre tu vida. En las mazmorras, canta para buscar a las mazmorras. Ay, dime qué me pasa más, ahora que no hay en el evento. Canto de esta forma, me dice, mamón, yo lo siento. Pasa más que yo no hay en ese evento, hace tiempo hasta el ciclo y hiciste movimiento. Canto de esta forma, me gusta este talento, lo siento, mi hermano, yo te tengo con tu condimento. No siento tanto tiempo, no existió para nada No hago de esta forma, ahora quedas como mamada No hago de esta forma, ahora la granada No hago de esta forma, venga, dale la nitrata Mi hermano, mira como ya se sube Cuando llegas con un minico, pero en esa palabra Y usted sube que yo vengo en el coco Y que no deje llorando en toda la explanada Y usted sube que todo el insulte Y usted sube que te insulte Granada, esposa que te pego Pa' que corte como cruzera Y pa' que te toque el ruque Cuálate mamada Es que si como cuando ahora vi que diga Si que si que lo mando y así que Pondo al fin, el que no tiene fin Lo hago de esta forma, el asesino se va a ir De aquí cualquier fin, sube mierda a YouTube Ese taller en gates sube Porque tu mierda no sube, sabes yo Daría gratis, mira, está en su nube Lo hago de esta forma, sabes Porque no te ponen de una vez en mute Esto es lo que ella siempre se presume Es el verano, es el sube El asesino llega y se perfume Con lo que fume Para que usted no desayune Ponme esta mierda Para que ya lo cubre Que llegue cruber Que sube el volumen Bebé, si con la garganta se te tumbe ¡Réplica! 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 ¿Quieren que ponga el vino o sea? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Vamos a seguir con esta Con Tokio, con Tokio Con otro beat ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, con Tokio! ¡Ay! Toda esa banda con las manos en el puto de aire ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya, huevo! Si, car nascuna Si, car nascuna Si, car nascuna Sonismo En el puto de aire ¡Ay! ¡A huevo! Ay, ¿ver Speaker! Salen de洗encia Ay, evita Ay me �ài Tense cuenta, él no los mira a la cara Él les dijo, se le que sube la fama ¡Adiós! Pueden y abrirlan los ojos Tiro con mentira, todo lo que escribe Vamos a esas acciones, yo llámelas en memoria No las escuchas, no, porque es una historia ¡Adiós! Has sentido el micrófono de discordia Esa es la gloria, es la parodia Has sentido pegada en sinfobia ¿Qué pasa? Tengo miedo aniglojada Que yo llego y me sigo, necesito con la audiencia Y mira que de mi noche ya se me lo sigo Porque yo te fordigo con toda tu presencia Con toda mi presencia, tú no puedes Vamos, ya te duele, duele, duele La rima que pongo, la que viene, ven y saca Chate, duele que lo hago La rima que duele, la que pone Porque tú me vas a ver ¡Adiós! De esa forma, de que la vacina Una mierda ya más griteada Y me quedo, que lo hago de esa forma Acabemos asesino, viejo, ¡lárgate! ¡Haza, payaso! ¡Adiós! ¡Adiós! Tienes que corregando payasos Y mira que te parece Que el rapero de esa banda Su resulto tú bien estrés Mírame, ya más grite si no le entiendes Porque mira, tu asesino siempre te contiende Y le duele al que le leje, mi rap le encele Antes de que rapearas, hermano, salga en la tele Así que no te lo pido, puede ser mentido Porque usted no está parecido conmigo Y como quiere que lo explique, que lo porrique Se le va a llevar el aire, amarrele unos sabriques ¡Aaah! Desgrese lo que en la tele Sabes que lo hago de esa forma En zapatazos no me falta mucho Para verte en Hechos 13 ¡Aaah! Se te amorece el amor que separa mucho el culo Rap de corazón, con la banda ya no hay Disimulo, te estampulo por el puto Mira ya robando lo hago de esa forma El rap le rindo oculto, oculto La gente con gogo se conforma Espacity on that flow y estructura Solo diciendo de esta forma Así que tira mi flor de toda arms扎 Para que entiendas que te pongo a girar como la torna Y mira que te pongo mi estilo que vuela Cuando llega asesino se cuela Y te leva como astronauta ¿Qué te parece? Claro queーん el Hechos 13 Dirán el asesino Yo como a tot el putito en Whale ¡A такой! ¡Más o qué?! ¡Más! 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 ¿Qué? ¡No lo vas a la banda! ¡Nos lo vas a la banda! ¡Un mini ya! ¡Otro mini ya! ¡No se la mames! ¡No se la mames! ¡Otro mini ya! Me pasan el video cuando terminen... ¡Otro mini ya! ¡Otro mini ya! ¡Amiéntalo al agua! Yeah, yeah, yeah Se acaba aquí ¿Sabes por qué? Porque ataco conmigo aquí Fuyendo despacito Fue en el beat No necesito a gente como tú junto a mí Bien asesino para soltar el estilo en el beat Escucha como te pondré ya al fin Porque asesino llega siempre y te deja de treinirir Cuando te vi siempre que te partí Eso no es poco, es una copia de la rola De mis ojos lloran por ti ¡Otro mini ya! ¡Vamos de nuevo! ¡Me toca conmigo! ¡Nos vemos! 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 De este rapero miniatura que me tira cuando yo rapeando le estaba comiendo las frituras Con tu metadura de leche, o que cantas rimas quieres que yo te eche Asesino viene el rap y más vale que lo aproveche Porque si no voy a cocinarme por tu que esta noche pones a peche ¡Otra! Un aplauso para estos dos carnales Y como esto hablaba, eso se dice por darle y gana No, 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 tuve que chica A ver, el otro abrazo, un aplauso para el FIF Para el FIF Y para el FIF Y para el FIF ¡Vamos! Y para el FIF